Señoras y señores, el Megamix de Wilson En realidad son como 40 millones si sumamos todo Es una alegría estar aquí en Perú, básicamente en Lima Muy contento, la verdad que no me siento extranjero El crecimiento ha sido espectacular Me siento muy feliz En realidad sí, la canción está muy famosa, muy conocida Todo el mundo lo ha escuchado, tus contratos, tus números para contratos Por favor, la gente quiere saber, la gente quiere contratar ¿Por qué me voy a solicitar? Por favor, al 975-132-8282 Bien, bien, ¿qué le vas a comentar ahora? ¿Qué es lo más? Dos morenas ¿Como yo? Como tú ¡Ah, bien! El más que me va a tomar la música, por favor, me va a poner a votar aquí el programa ¡Winning Sound! ¿Qué es lo que se pone contra? ¡Dos morenas! ¡Dos morenas! ¡Eres tú, dos, tres, ¡sí! ¡Sá! 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 En una mañana hay muy mucho sol Viene una morena buscando amor Estoy enamorado y no sé qué hacer ¿Qué hago, señores, si ya tengo amor? No puedo, yo quiero Les amo, a las dos No puedo, yo quiero Les amo, a las dos Fuera, 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 si se entera Mi morena, mi morena, si se entera Me va a matar Fuera, 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 si se entera Mi morena, mi morena, si se entera Me va a matar Oh, no sé qué va a ser mi vida Oh, la extraño en la noche A la otra en el día Oh, por las dos mi corazón palpita Oh, qué voy a hacer No puedo, yo quiero Les amo, les amo A las dos No puedo, yo quiero Les amo, a las dos Sal, 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 sal Que difícil es esto Que difícil es esto del amor Querer a dos mujeres es mi obsesión No quiero lastimar ningún corazón ¿Qué hago, señores, si las amo a las dos? No puedo, yo quiero Les amo, a las dos No puedo, yo quiero Les amo, a las dos Fuera, 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 si se entera Mi morena, mi morena, si se entera Me va a matar Fuera, 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 si se entera Mi morena, mi morena, si se entera Me va a matar Oh, no sé qué va a ser mi vida Oh, la extraño en la noche a la otra en el día Oh, por las dos mi corazón palpita Oh, ¿qué voy a hacer? Oh, no puedo y yo quiero, les amo a las dos No puedo y yo quiero, les amo a las dos Zah, 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 zah Oh, no puedo y yo quiero, les amo a las dos